Este es el mapa del mundo entero y está dividido en 6 continentes Y en él, Rancor, Betofe y Kepler lucharán para conocer quién es el rey del mundo Cada uno de ellos apostará a un continente para posteriormente luchar por él El ganador será el que tenga el mayor número de continentes Deja tu grandioso like, suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Y comenta continente Ahora sí, comenzamos Y bueno chicos, aquí está la gran ruleta donde vamos a seleccionar nuestros continentes Para ver quién es el soberano gobernador del mundo Yo nací en Europa, en el primer mundo loco Yo nací en África Bueno, sí lo creo bro Mira, de hecho, de hecho, mira, acá hay unos cofrecitos donde vamos a seleccionar Para que nos den una varita para nuestros territorios Y mira que está tu foto bro Bro, qué foto, oye, mira, se está besando Mira el mío Sí, aquí está el Rancor ¡Esto no pueden ver los niños! ¿Cómo no? ¿Rancisco es real o no? Bro, acabas de ver el Francisco Acabas de dañar el Francisco, hermano No, acabo de traumatizar a muchos niños No, perdónenme Y bueno, ya se saben las instrucciones Vamos a darle a la ruleta con un carísimo arco que hay aquí Con nuestras flechitas Y a seleccionar pues el color A ver, voy a darle yo de primero ya Vale, yo de primero ¡Vale, vamos a darle! ¡Vale, vamos a darle! ¡Ahí está! ¡Le di al azul, hermano! ¡Le di al azul, le di al azul! ¡Le di al azul! ¡Te tocó el continente latinoamericano! ¿Cómo? No, qué dices, qué dices Naciste con tres estrellas de dificultad, amigo Es lo que hay A ver, ahora denle en ustedes Denle en ustedes A ver El camino fácil ¡Me toca, me toca! ¡Le di al rancor! ¡El rojo! ¡Hola! ¡Me tocó el color rojo, rancor! ¿Qué? Me ha tocado Australia, hermano Te fuiste a Australia Australia es un país No es un continente El continente es Oceanía ¡Qué burro! ¡Repromo geografía! Con razón, amigo Bueno, sí Me falta un poquitico de estudios Pero te acabas de ganar Oceanía, bro ¡No! ¡Primero punto! ¡Tremendo! Tengo dólares Tengo dinero Tengo insectos ¡Araña se duerme! ¡Veto, Beto! ¡Dale! ¡Veto! 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 ¡Dale! ¡Europa! ¡Europa! ¡No importa! ¡Amarillo! ¡Dale, papus! ¡Oh, ya me amarié! ¡Ya me amarié! ¡Oh, amarillo! ¡Amarillo! ¿Qué tocó? Para África, bro ¡A huevo! ¡África! ¡Se me va a África! Amigo, pobrecito A mí están mis panas chapanecos Sí, bro, mira Que Dios le dio su forma talla al pobre Sí, 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 sí Bro, mira, me representa, bro ¡Vamos a segunda ronda! Y voy a dar... ¡Eh, eh! ¡No me tire, guacho! ¡No me tire! ¡Cuidado, dale, cuidado! ¡Mi colorcito! ¡Verde! ¡Vale! ¡Verde, verde, verde, verde! Así que me ha tocado... ¡Europa, bro! ¡Europa! ¡No! ¡EUropa! ¡Tiene la visa para esa torrita! ¡Claro, Juan! Sí, 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 sí A ver, dale tu Rancor ¡Es tu turno! ¡Me toca! ¡Me toca! ¡Dale, Rancor! ¡Dale tu turno! ¡Dale! ¡Me toca! ¡Hola! ¡Le dices al color rainbow! ¡Al color rainbow! ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa? ¡Dale, Rancor! Tú, al seleccionar ese color Vas a ser el primero En ver con quién vamos a luchar En plan, en ganar territorio ¿Con qué continente vas a luchar? ¿Sabes? Oceania es primer mundo Y como tengo ventaja Y quiero ganar Voy a pelear contra África La primera batalla va a ser contra África Ahora vas tú, Rancor Dale, 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 dale ¿Otra vez? ¡Claro! ¡Te falta otro continente! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ay, Naraka! ¡Oh! ¿Ah? Bien, te llevas el más grande Asia, bro ¿Qué? ¿Asia? ¡No! ¡Puedo ir a Japón! No, ya, ya, a ver ¡Adiós! ¡Te voy para Japón! ¡No, no, no! ¡Oye! ¡Faltan las luchas! ¡No me miden! ¡Dale, tú, Beto! ¡Es tu último! ¡Aunque ya sabemos el último continente! ¡Me toca con los narizones! ¡Let's go! ¡Te va a tocar, sí! Como viste bien, Sudamérica, bro ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Argentina? ¡Mi copa narizón! ¡Todo eso! Vale, chicos, ya que tenemos nuestros continentes Pues vamos a por nuestros mobs Que están aquí en estas casetas Me la compré, me la alquilé en Japón Bueno, ¿Quiere ver primero? Ah, bueno, ve, tú, abre, 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 abre Ve abriendo lo tuyo, tú, Betofei Ve a seleccionarlo lo tuyo Yo voy abriendo lo mío Uy, ¿qué es esto? No, no, no manches ¡Monstruo Nether! ¿Qué es esto, bro? ¡Me dieron un humo súper cutre! Lo vas a ver ahorita, bro Me dieron un humo súper cutre A ver, abro mi siguiente ¡Oh! Este sí está cheto Este está cheto Este me lo guardo para el final A ver qué tan cheto está No, no, no lo voy a mostrar No lo voy a mostrar ¡Ah, mira! ¡No lo redice! ¡Qué oso! ¡Demonio del ojo! ¡No se llama! Es verdad, mira, mira Hay ojos, bro Aquí le arrancaste ese loco No, eso no se dice Si dice en vivo, no Chicos, aparte de los huevos me dieron Bananas, hermano, mira Hay comida, bro ¿Te gustan los huevos con banana? ¿Te gustan los huevos con banana? ¡Ah, qué pedo! ¿Qué es eso? ¡Ah, qué pedo! ¡Spoil! ¡Es un campeón normal! ¡Espoil! ¡No! ¡Qué, qué, qué! ¡Es spoiler del que me va a tocar! Nada más les digo ¡Está mamadísimo! ¿Qué es esa cosa horrorosa, hermano? Y a mí, y a mí, y a mí, a mí ¡Uy! ¡Se me cayó la corona! ¡La junta! ¡Hola! ¡Eres el rey! ¡Ahí está! ¡Ah, su máquina! ¡Eres un rey! ¡Eres como Twitch, bro! ¿Puedo ser tu Bowser si quieres? Dale, dale ¡Mata a este tonto! ¡Va, va, va, va! ¡Toma, es que no se va! ¡Ay, de un golpe! ¡Ah, su máquina! ¡No nos dejó de fuerte! ¡Estamos subordinados! Vale, ya como cada uno tiene su ejército y su mod Vamos a agarrar nuestras varitas continentales ¡A ver! ¡Uy, yo tengo, yo tengo mi varita! ¡A ver, a ver! ¡Uy! ¡Claro, con eso vamos a marcar territorio, bro! Con eso vamos a marcar territorio ¡Y ahora sí! ¡Vamos a la lucha! Antes de ir a por la batalla Así ha quedado nuestro mapa de los continentes ¡Ahora sí! ¡Vamos a luchar! Ok, chicos, ahora sí estamos en el terreno Donde vamos a luchar por los continentes, bro ¡Chí, chí, chí, chí! ¿Pero por qué el tuyo es más grande? ¿No es justo? ¡Mira! ¡Esto es injusto! ¡Hombre! ¡Hombre, hombre! Es que ya saben, bro Yo me tengo que llevarme todo ese planeta Amigos, si no sabes que no sabía que Australia era Oceania ¿Qué esperas, calcula? ¡Maita! ¡Oh, maga! ¡Oh, maga! ¡Ve a tu puesto y vamos a poner a luchar nuestro ejército! Voy a poner ahora sí mi mod Y va a ser un gorila ¿Un gorila? ¿Un gorila? ¿Un gorila? ¡Claro! ¡Un gorila! A ver, ustedes, ¿qué tienen? ¿Qué se parece a ti? A ver, me pongo yo, pongo yo A ver, ¿qué se parece a mí? ¡Un rey! ¡Un rey! ¡What! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, ¿y voy yo? ¿Voy yo? ¡Un rey sol! ¡Hola! ¡Oye, Ranko! ¡Se está pegando! ¡Tu gorila! ¡Qué asco! ¡Prega al imbécil! ¡Vale, vale, vale! ¡Mira, mira! ¡Mira, que se están luchando! ¡What! ¡Mira! ¡Ese es el rey sol! ¡Qué asco! ¡No! ¡Pero mis gorilas se están quemando! ¡Oh, no! ¡Pero están viviendo, eh! ¡Van a por el rey! ¡Mira, mi gorilasito va a atacar! ¡¿Qué pedo?! ¿Por qué los eventos son como... Como... No sé... ¡Son chanekes, bro! ¡Son chanekitos! ¡Son chanekes! ¡Mira, hola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mis gorilas, bro! ¡Mis gorilas aún viven! ¡Van a por el sol! ¡Pero mi rey no se mueve, eh! ¡Mi rey no se mueve! ¡Pero mueve tu vida! ¡No! ¡Ha fallado mi gorila! ¡Se perdió mi territorio! ¡Ahora faltan ustedes dos por saber quién es el que se va a llevar el terreno! ¡Oh! ¡Hala! ¡Murió mi rey! ¡Ey! ¡Murió primero el rey, eh! ¡Caño yo! Beto, Beto, que no creas que no te vi, eh! ¡Que no creas que no te vi! ¡Caño yo! ¡Pero como el rey ha muerto primero! ¡Beto se lleva el continente! ¡De rango! ¡No! ¡Perdí la guerra! ¡Ok, ahora sí! ¡Vamos a empezar nuestra segunda batalla! ¡Y como Beto ha sido el ganador! ¡Toma el terreno verde! ¡Mi continente! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Y! ¡Toma el Beto! ¡Entonces vas a por Norteamérica o Europa! ¿Cuál quieres? ¡Europa, mi pana! ¡Oh, no! ¡Me quieren quitar mi segundo primer mundo, joven! ¡Que tiene Andorrita! ¡Andorrita, Andorrita! ¡Que tiene Andorrita! ¡Ahora sí vamos a poner a luchar nuestros mobs! ¿Están preparados, chicos, para poner a luchar nuestros ejércitos? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora esta vez hay que hacer lo más emocionante! ¡Y hay que sacar tres guerreros! ¡Tres guerreros! ¡No! ¡Va! ¡Va! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tres guerreros! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡A ver! ¡Los colocamos en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Qué miedo! ¡Oh, su máquina! ¡Y como hicieron tres! ¡Se lesionó tres! ¡Ahí estamos! ¡Lucha! ¡Ustedes pueden! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Yo confío en mis pulpos! ¡En mis ojos estos, bro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡No perderé mi territorio, hermano! ¡Oye, esto está muy reñido, hermano! ¡Está muy arriba! ¡Sí! ¡Es que flotan, hermano! ¡Flotan! ¡Mira, mira, mira! ¡Los de Beto no pueden flotar! ¡Está atrapando! ¡Está chaparrito, bro! ¡Qué onda! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Acaban de rotar un ojo! ¡Acaban de rotar un ojo! ¡No! ¡Acaban de rotar un ojo! ¡Están volando! ¡Acaban de rotar un ojo de rango! ¡No pierdan! ¡No pierdan! ¡Están volando! ¡Sí, cierto! A ver, voy a poner... Voy a poner... ¡Ah! Si no me ven, si no me ven, si no me ven... ¡Ahí lo pongo, ahí lo pongo, ahí lo pongo, ahí lo pongo! ¡Listo, listo! ¡Lo voy a poner! ¡No, no, no! ¡No vieron nada! ¡No vieron nada! ¡Vamos! ¡No vieron nada! ¡No vieron nada! ¡La lucha sigue! ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué hay un rey? ¿Por qué hay un rey? ¿Qué rey? Yo creo que veo estos ojos... ¡Bro, bro, bro! ¿Qué hace ese rey ahí, hermano? Ese rey no tenía que estar ahí. ¡Anda de chismoso! Se... Se perdió de su reino, amigo. Está... Se equivocó de continente el rey. Está chismoso, what the fuck. No, no, Beto. No puede ganar esta guerra. Tenemos que ganar. ¡Mis guerreros están bajando! ¡Let's go! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero que los de rey no pelearon! ¡Son los cobarde voladores! ¡¿Qué?! ¿Qué le hiciste a mi monstruo, mamahuevo? ¡Vamos, vamos! ¡Lujo, eso está muy reñido! ¡Queda uno de Rancor! ¡Uno mío! Y de Beto le quedan los tres. ¡¿Cómo es lo posible?! ¡Eso va a morir, no! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Es que se está luchando mi monstruo contra el de Rancor aquí arriba! ¡Vamos! ¡Aguas! ¡Y qué no fue eso, Lujo! ¡Qué no fue eso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No me hace nada! ¡No le hace nada! ¡Mira, mira! ¡Voy a perder! ¡No! ¡Está muado, bro! ¡Ahí está tu guerrero! ¡Está uno! ¡Ha caído! ¡Pero se acabó el tiempo! Entonces va a ganar el que esté en el suelo. Y va a ser Beto, porque es el único que está aquí en el suelo. ¡Ope! ¿Por qué no estás ganando el terreno, Beto? ¡Amigo, así es de fácil! ¡Ya llevo seis continentes! ¡No, mentira! ¡Qué asco, hermano! ¡Mira, todo como que destruyó esto! ¡What the fuck! ¡Yo tengo dos también! ¡Miren, yo tengo dos! ¡Es verdad, bro! ¡Pues yo también tengo otro! ¡Mira, voy a poner aquí mi... ¡No, pero no es justo! ¡Bueno, no lo coloco! ¡No lo coloco! ¡Así que ya estamos en empate! ¡Está en empate! ¡No, no, no! ¡Ha ganado Beto, porque eso no pertenece en aquí! ¡Eso no pertenece en aquí! ¡Qué asqueroso! ¡Cuatro continentes pa' casa! ¡Pep, Beto, ¿cómo es que siempre ganan? ¡Mira que ya nos queda un continente! ¡Amigo, ustedes les queda uno y uno! ¡Y yo tengo cuatro continentes! ¡Pero para que vean que estoy tan confiado y que voy a ganar! ¡Apuesto dos continentes! ¡¿Los continentes?! ¡Oh, este es el momento donde puedo coronarme rey! ¡Aún tengo una esperanza! ¡Ahora se puede remontar, hermano! ¡Y aparte de eso les tengo una sorpresa! ¡Mi último continente unido de fuerza! ¡Y ha creado un guerrero impenetrable, hermano! ¡Eh! ¡Pero tú no eres el único! ¡Yo también! ¡Yo también me uní fuerza con mi país! ¡Tú también! ¡Ah! ¡Yo los conozco también! ¡Que yo también vengo preparado! ¡Sí! ¡Seguros! ¡Bueno! ¡Ahora vamos a poner tres guerreros! ¡Tres guerreros en los que tenemos! ¡A ver! ¡Vamos a ponernos a luchar! ¡Ahora sí! ¡Vamos a poner a luchar nuestros guerreros! ¡Voy a invocar tres de mis grandes guerreros! ¡Ahí están! ¡Vamos a invocar también! ¡Vamos a mi guerreros! ¡Vamos! ¡Vamos al ataque guerreros! ¡Oye ya! ¡Oye ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Pero por qué viene! ¡¿Qué?! ¡Viene a por mi guerrero! ¡Vamos mi guerrero! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos! ¡Yo confío, bro! ¡Todo mi continente confía en ustedes, hermanos! ¡Verdad! ¡Los de real con la mala le quedan dos! ¡Esto está armado para que yo pierda! ¡No es justo! ¡Le quedan dos! ¡El mío ni siquiera le hacen daño! ¡Mira, mira, mira! ¡Camina tu Petroachi! ¡No mames! ¡El gameplay tiene sus tres guerreros! ¡Tengo mis tres guerreros! ¡Ya! ¡Betofi! ¡Fierdete de esos continentes! ¡Me va a llevar tres continentes, bro! ¡Míralo de dos! ¡Oye! ¡No se vale! ¡No le pegues a mis guerreros, bro! ¡No le pegues! ¡Les queda uno! ¡No le pegues a mis dos continentes! ¡El golen o los caballeros! ¡El golen o los caballeros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡Vamos todo! ¡Yo perdí todo! ¡He ganado, papu! ¡Let's go! ¡Ahora me llevo tres continentes! ¡Rancor! ¡Rancor se queda sin nada! ¡Que te tienes cero, hermano! ¡Tienes cero! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Como que tengo cero! ¡Como que tengo cero! ¡Oye, oye, oye! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Mis guerreros! ¡Mis guerreros! ¡Todavía tengo más guerreros! ¡Ellos van a luchar por los continentes! ¡Ahora sí, doble o nada! ¡Chicos! ¡Esta batalla no va a llegar a ningún lado! ¡Los únicos que pueden seleccionar quién es el ganador del mundo en los continentes! ¡Son los suscriptores! ¡Los suscriptores! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡A mí! ¡Me dedican en los comentarios quién cree que sea el rey de los continentes! ¡Y nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!